...conocimiento, imagen, música y todo lo que es colectivo. Entonces, en eso hemos avanzado y quiero compartir eso acá. A pesar de que hay responsables, personas responsables, pero es integral. Todos somos una sola pieza. Entonces, y me parece muy importante el uso y manejo de la parte tecnológica, lo que está haciendo TEC con los computadores, porque nosotros tenemos que saber usar la herramienta del hermanito menor para poder conversar con ellos. Si no lo sabemos, tenemos que valer con una persona no indígena para que haga eso por nosotros. Entonces, la intermediación también debe ser. Esto no quiere decir que no necesitamos colaboradores, asesores, amigos, aliados. Pero no como antes de que terminaban como registrando los productos como a nombre de ellos, con derecho de autor. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Gracias. 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 Gracias.